No es que me emocione otro amanecer, es que es el primero en que me vienes a ver, es que yo ya no quiero verlo sola otra vez, es que sola no tiene ni gracia ni placer. Un, dos, tres y... Dime que me llevará, lléveme, bésame, bésame tu huella de amanecer. Desde que estás cerca me siento mejor, desde que te conozco estás mucho mejor, voy mejor, amarte todavía mejor, quiero que me ayude con la investigación, si me caigo al suelo ya no siento el dolor, si te beso y debo no distingo el sabor. No me faltes nunca, yo tengo derecho a ser feliz, no te vayas lejos, que pues es muy lejos para mí. ¿Dónde vas? ¿Volverás? Dime que me llevarás. Espéreme, bésame, espéjame tu huella de amanecer. ¡Volverás! 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 Gracias.